Un nuevo secuestro por parte de cuerpos de seguridad del régimen, en donde las víctimas en esta oportunidad fueron Henry Alviares y la diputada. Como ustedes vieron ayer en los videos, fueron llevados a la fuerza sin ningún tipo de contemplación y bajo un procedimiento que ya es costumbre, porque no es como se alega, que son detenciones, están justificadas. No, 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 no. Se los llevan y a partir de ese momento entonces los desaparecen y los incomunican de familia. Nosotros ahora tenemos la dura tarea, otra vez, de tratar de ubicarlos para saber dónde están, porque en este momento no sabemos dónde están. Por supuesto sabemos quiénes se los llevaron, pero no quiénes los tienen en este momento.